Para completar este curso básico de tricot, dos agujas o palillos, ya hemos aprendido cómo montar los puntos, cómo tejer punto jersey, cómo tejer punto Santa Clara, punto derecho, punto revés, cómo hacer aumentos y disminuciones. Ahora te voy a enseñar cómo vamos a cerrar los puntos, una de las formas que podemos utilizar para cerrar los puntos. Una vez que nosotros hemos terminado de tejer, lo que vamos a hacer es comenzar igual que cualquier otra hilera. El primer punto lo vamos a pasar sin tejer, el segundo lo tejemos, lo tejemos al derecho, en este caso se presenta al derecho, lo vamos a tejer al derecho, si se presentará al revés, lo tejemos al revés. El punto que hemos pasado, el primero, lo vamos a tomar con nuestra aguja izquierda y lo vamos a pasar por encima del que acabamos de tejer. De esta forma ya tenemos el punto cerrado. Te voy a mostrar más de cerca, vamos a tejer el punto, lo tejemos normalmente. Y ahora cuando tengo dos puntos en la aguja, paso el primero sobre el segundo, entonces tomo el punto con mi aguja izquierda y lo paso por encima del que acabo de tejer. Repito una vez más, tejo el punto y ahora el que tengo primero, el que tengo atrás, lo paso por el que está acabado de tejer. De esta forma vamos cerrando los puntos, tejo y paso el primero por el segundo, es como si estuviéramos haciendo la disminución simple, tejo y paso por encima, tejo y ahora paso por encima. Esta, como te digo, es una de las formas de ir cerrando los puntos. Hay más, pero generalmente es esta la que yo utilizo para cerrar y me gusta como queda la cadenita que se va formando. Yo voy a terminar ahora de cerrar todos estos puntos para mostrarte como queda. Una vez que ya cerramos todos los puntos, nos queda el último, lo vamos a pasar a la aguja izquierda, lo vamos a tejer, vamos a hacer una cadenita y ya con esto ajustamos y cortamos la hebra y nuestro tejido ya quedó cerrado. De esta forma queda, se forma una cadenita muy similar a la que se forma al comienzo, esta la tengo del lado del revés. Esta cadenita, si montaste los puntos como yo te enseñé en el primer video de este curso, te va a quedar una cadenita y la de cierre te va a quedar igual. Si aún no has visto el resto de los videos de este curso básico de tricot, dos agujas o palillos, te invito a que veas la lista de reproducción acá al final del video. Te dejo un enlace y si no, acá abajo en la descripción te dejo también el enlace para que veas el resto de los videos, por supuesto. Si te ha gustado este tutorial, compartilo, comentalo, deja tu me gusta, seguime en Instagram, arroba Mel García Tello, suscríbete a este canal Tejidos Mel y nos vemos en el próximo tutorial.